Hola, pillina, alitas de golondrina, hola, pilluelo, patitas de caramelo. Ya, les voy a contar otra historia con Noé y la ballena. Se llama la ballena en invierno. Noé vivía con su papá y seis gatos en la orilla del mar. El verano pasado, Noé rescató a una pequeña ballena que había sido arrojada a la arena después de una tormenta. Su papá y él la llevaron de vuelta al mar donde pertenecía. Pero Noé no podía olvidar a su amiga. De vez en cuando, Noé creía divisar a la ballena mar adentro, la punta de su cola asomándose entre las olas. Pero siempre era otra cosa. Se acercaba el invierno y el mar alrededor de la isla comenzaba a cubrirse de hielo. Entonces, el papá de Noé salió por última vez en su barca de pesca. Cuando oscureció, su papá aún no regresaba a casa y Noé comenzó a preocuparse. Noé miraba y esperaba, esperaba y miraba hasta que algo se asomó en el mar. Tenía que ser su papá. Se aseguró de que los seis gatos estuvieran a salvo dentro de la casa y corrió hacia la playa. Noé arrastró su bote hasta la orilla del mar, pero el agua estaba totalmente congelada. Ay, tengo que tener cuidado, pensó, mientras caminaba sobre la gruesa capa de hielo. Mientras más se alejaba Noé, más fuerte nevaba hasta que todo a su alrededor se veía igual. Noé estaba perdido. Entonces distinguió una figura gris que parpadeaba bajo la luz de su lámpara. Era la barca de su papá, varada en el hielo. Noé trepó rápidamente a ella. ¡Papá! ¡Papá! Llamó Noé. Pero su voz se hizo eco. La barca estaba vacía. Noé no supo qué hacer. Se acurrucó con fuerza mientras imaginaba que el mar profundo se sacudía bajo él y comenzó a sentir mucho miedo. De pronto, en medio de la oscuridad, el bote hizo brrrr. ¡Era la ballena! Toda su familia había venido para ayudar a Noé. Las ballenas asomaron sus narices al frío aire de la noche y se unieron en un canto de soplidos de vapor y espuma. Mientras el hielo crujía y se quebraba. De alguna manera, sabía exactamente hacia dónde ir. La pequeña barca chocó fuerte contra las rocas. ¡Papá! Gritó Noé. ¡Noé! ¿Pero qué haces aquí? Preguntó su papá. Tenía que encontrarte. Le explicó Noé. Y a medida que el invierno se convertía lentamente en primavera, Noé y su papá solían conversar sobre esa fría y congelada noche. La noche, la noche en que los pescadores rescataron a papá y la ballena rescató a Noé. Mi Noé sonreía. Mi Noé sonreía porque fue la noche en que volvió su amiga. Y con vuelta o sin vuelta, con ballena o sin ballena, les contaré otra historia muy buena. Noé. 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 Noé.